Y luego de lluvias que se han registrado en la capital de la república, se reportan inundaciones, fuerte congestionamiento vehicular, y entre los primeros daños, calles inundadas en el anillo periférico, un vehículo ha quedado varado a inmediaciones de la colonia San Miguel. En la cercanía de este lugar se encuentra Carlos Raudales, de la móvil de emergencia nocturna, y nos tiene los detalles. Raudales, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, buenas tardes, César Mejía, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Así es como luce Tegucigalpa, César, a esta hora de la tarde, a esta hora de la tarde, luego que está cayendo, pues, lluvia en la ciudad capital, y esto ha provocado que varias rutas, varias vías, varias calles en Tegucigalpa se hayan convertido prácticamente en verdaderas lagunas. El tránsito vehicular a esta hora, si le digo del anillo periférico con orientación a la salida a Valle de Ángeles, está completamente saturado de vehículos, está congestionado. Aquí no se puede avanzar, por lo tanto, aquellos que están pensando tomar esta ruta del anillo periférico hacia el sector de la salida a Valle de Ángeles, con orientación de lato de en medio hacia el sector de Valle de Ángeles, por favor, que tomen otro tipo de rutas alternas, porque aquí el tránsito vehicular a esta hora es completamente pesado, es totalmente pesado. Las lluvias han provocado la inundación de algunas calles y a la altura de la Colonia Laera, tal y como usted ya lo había mencionado, se está reportando algún tipo de inundaciones en las calles y esto ha provocado que conductores hayan quedado varados con sus vehículos. Parte de esto, pues, es este congestionamiento terrible que se está reportando en este sector de la capital. Ante esta situación, los miembros del cuerpo de bomberos ya han sido alertados y en estos momentos se están movilizando algunos equipos para asistir a los ocupantes, a los conductores de estos carros que han quedado, pues, prácticamente varados en medio de la vía, aquí en el anillo periférico, al reportarse inundaciones luego de estas fuertes lluvias que están azotando la mayor parte del territorio nacional y, por supuesto, la capital de la República, Tegucigalpa. A esta hora llueve, llueve en Tegucigalpa, algunos sectores llueve fuerte, fuertemente llueve, en otros puntos, pues, la lluvia es un tanto más leve, pero de igual forma se está provocando algún tipo de situaciones, problemas ante, pues, vehículos que están quedando varados en las vías. Nosotros ya, pues, vamos a estar llegando hacia el mero punto, CESIA, donde hay inundaciones, donde están estos carros varados para llevar imágenes de lo que está ocurriendo en tiempo real. Mientras tanto avanzamos en esta interminable fila de vehículos aquí en el anillo periférico. Con este contacto completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, regreso con usted hasta el estudio principal. Gracias a Carlos Raudales, este es el fuerte congestionamiento vehicular en el anillo periférico. Mientras tanto estamos viendo cuando la tormenta estaba llegando en diferentes sectores de la capital de la República. Mucha precaución porque nos han reportado que continúa en diversos barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela. Ya hay inundaciones, la cobertura total la estaremos ampliando en HCH nocturno. Por ahora regresamos con Que Viva la Vida en HCH.